¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atenas? Soy Mau con CZMX. Ya salió el capítulo 116 de Next Dimension, lo cual significa que ya estamos a básicamente nada de que termine este manga. Y aunque admito que me emociona bastante ver el final, tengo bastantes quejas sobre este episodio 16, y también algunas cosas que responder a comentarios que he visto en internet. Así que en el video de hoy vamos a hablar un poco al respecto. Y si están listos, pues, vamos a empezar. Empezaré diciendo que esas cadenas de flores resultaron ser un verdadero Deus Ex Machina. ¿Quién diría que esas cadenas que tenían desde el principio del manga iba a ser la solución para que se resolviera todo el problema de la espada de Seiya? ¿En verdad era necesario tener 116 capítulos de Next Dimension para que pasara esto con las cadenas de flores? ¿Para que se activaran? ¿O sea, no podían encontrar otra manera de hacerlo? Y aparte de eso, espera, ¿o sea que se borró todas las memorias de todos los personajes del siglo XVIII? Si no me equivoco, esto básicamente significa que del principio de Next Dimension, ahora, en el capítulo 116, las únicas diferencias son de que Saori tiene el cuello cortado y posiblemente sea humana, y de que ya lograron quitarle la espada a Seiya. En serio, no digo que me arrepiento de haber leído Next Dimension, pero ahora que estoy leyendo el final de Next Dimension, wow, en serio, wow, ¿todo esto para tan poco? Y este capítulo no fue todo malo, o sea, la despedida con Odiseo, y también cuando se van de vuelta al futuro los Caballeros de Bronce, eso me gustó bastante. Aunque sí siento que los Caballeros de Bronce y Odiseo se volvieron befos mejores amigos muy rápido. O sea, ni siquiera lo conocían bien, el chavo estaba tratando de matarlos hace tan solo unos minutos. Pero bueno, se respetaron mutuamente y unos se fueron y el otro se murió. Que por cierto, ¿se murió Odiseo? O sea, ni siquiera es como que lo terminaron matando. De cierta manera hubiera preferido que el flechazo le ganara. Y eso que tampoco estaba de acuerdo con lo del flechazo. Pero les repito, hubo partes del capítulo que me gustaron, simplemente es válido criticar las partes que no me gustaron tan bien. Tal y como hice con la película live action, y ojo a esa comparación. Por ahora parece que esta parte de la historia, la cual resultó ser 99% de la historia de Next Dimension, ya se acabó. Y me emociona bastante ver lo que le sigue. Pero la verdad es que no se me hizo que fue un buen final. No se me hizo que tenía mucho sentido. Y yo he pasado bastante tiempo leyendo comentarios en internet de gente explicando o tratando de encontrarle lógica a lo que pasó, a cómo cerró esta historia. Leí comentarios de gente argumentando que pasó lo que pasó porque ocupaban ambos las cadenas de flores del futuro y las del pasado para romper la maldición de Hades. También otros decían que Saori siempre supo que tenía que morir. Qué conveniente, ¿no? Siempre supo que tenía que morir, solamente que no encontraba la manera adecuada de hacerlo. Entre varias otras teorías donde explicaban o trataban de explicar por qué pasó lo que pasó tratando de justificar este guionazo. Y la cosa es que si cabas suficiente, puedes encontrarle lógica a lo que sea. Literal, puedes encontrar mil y un maneras diferentes de justificar la historia para que tenga sentido. Pero tampoco no hay que pretender de que sabemos qué está pasando por la mente de Masami Kurumada cuando escribió esta historia. O sea, yo por ejemplo me baso en lo que leo en las hojas del manga. No soy ningún profesor X, no puedo leer la mente de Kurumada para saber exactamente qué es lo que en verdad pasó en Next Dimension. Ya si ustedes sí, pues váyanse directito a la Mansión X porque tienen que aprovechar bien esos poderes. Y en serio, no creo que sea mi falta de comprensión la razón por la cual pienso que este no es un buen final. Es la prisa que se siente de Kurumada tratando de cerrar esta historia de una manera rápida y con broche de oro y de cómo no logró hacerlo, no supo cómo hacerlo. Tal y como dijo correctamente en mi opinión, mi estimado Caldestar Hill. Next Dimension resultó siendo solamente un paréntesis en la historia de Saint Seiya. Tuvo sus momentos divertidos, pero al final de cuentas fue poco necesario. Y se nota que Masami Kurumada se quedó atorado contando una historia que él nunca quiso contar. Pero en parte yo no culpo demasiado a Kurumada. Es difícil terminar muy bien una historia. Qué suave si a ustedes les está encantando cómo va Next Dimension. Pero no hay que pretender que todo lo que toca Masami Kurumada automáticamente es oro. Es bueno saber aceptar que no todo es perfecto. Yo por ejemplo soy un enorme fan del anime clásico de Saint Seiya, de The Lost Canvas y de Saint Yashou. Pero seré el primero en aceptar que todos esos proyectos no son perfectos. Todos y cada uno de ellos tienen fallas que yo estoy dispuesto a mencionar. Y eso no me hace ser un mal fan. Fíjense que después de que cuestioné este capítulo en Twitter, alguien me dejó un comentario bastante gracioso. Esta persona argumentaba que Kurumada tiene una manera diferente de contar sus mangas. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Y que allá nosotros si queremos la comida ya mascada en la boca. Lo cual la verdad fue un excelente tuit. Se me hizo bastante bueno. Pero mi respuesta a él es básicamente... ¿Cuál comida? Porque yo no sé ustedes, pero yo no soy un niño perdido. Si veo un plato vacío yo no me lo puedo imaginar lleno. Me dice si quiero la comida ya masticada y yo te digo ¿Cuál comida? Obviamente esta es una metáfora. No estoy hablando de comida, estoy hablando de la trama del manga. Y voy a cerrar este video mencionando algo que se me hizo bastante interesante. Y es que a través de tantos comentarios que he leído en internet, la gente que defiende este capítulo en verdad no parece haber un consenso sobre qué es lo que pasó en él. Todo mundo parece tener sus propias teorías. Y admitiré que algunas de las teorías sí están bastante padres. Pero también diré que si nadie de los que les gustó este episodio están de acuerdo en qué es lo que en verdad pasó, pues en ese punto ya no es culpa del lector. A ver qué es lo que pasa en los siguientes capítulos. De nuevo, me emociona bastante ver cómo termina la historia porque sobre todas las cosas yo soy un fan de Saint Seiya. Y sea bueno o malo el final, por lo menos ya muy pronto podremos decir que Next Dimension ya por fin se acabó. Y quizás nos sorprendamos si llegue a pasar algo como en el manga clásico. Donde la saga de Hades resultó ser mucho más fuerte que la saga de Poseidón. Y mi corazón Saint Seiyero desea con mucha pasión que sea ese el caso. ¿Y a ustedes qué les pareció este capítulo? ¿Cuáles son los comentarios más locochones que han leído en internet? Desde luego, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Por ahora, si les gustó este video me pueden dejar un like. Y si les encantó, suscríbanse, yo lo apreciaría muchísimo. Aquí les dejo un par de otros videos que estoy seguro ustedes también disfrutarían. Incluyendo uno donde debato conmigo mismo sobre cuál es la mejor perecuela de Saint Seiya, Lost Canvas o Next Dimension. Y otro donde les cuento la historia completa de Canon. Espero que estén pasando un excelente día, sigan haciendo arder su cosmos y ahí nos vemos. Bye. Bye.